Cofidis, AXA, El Pozo, GADIS y Loterías y Apuestas del Estado, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Dos disciplinas que se van a estrenar en el programa paralímpico en Tokio 2020, badminton y taekwondo, serán protagonistas de nuestro programa de hoy. También vais a conocer a fondo a una de las grandes leyendas de nuestro deporte, Xavi Torres. Y tendréis, como siempre, un rápido repaso por lo más destacado del deporte paralímpico internacional. ¡Comenzamos! La incorporación al programa paralímpico de dos nuevos deportes, el badminton y el taekwondo, ha despertado la ambición de todas las grandes potencias, entre ellas España. Por eso, los dos equipos nacionales se han puesto las pilas en estos últimos años para lograr plaza en Tokio 2020 y luchar allí por ampliar las medallas españolas. El badminton paralímpico se juega en la misma cancha, con las mismas raquetas y el mismo volante que el olímpico. Y las reglas son las mismas, aparte de pequeñas variaciones en función de la discapacidad de los jugadores. La selección española ha programado un amplio plan de concentraciones, la última de las cuales tuvo lugar en Huelva. Con la única ausencia de Simón Cruz, campeón de Europa y subcampeón del mundo, estuvieron allí los seis miembros del equipo nacional, Francisco Motero, Alfonso Jiménez, Guillermo Lama, Pablo Serrano y las dos estrellas femeninas, Esther Torres y Marcela Quinteros. Pues es una grandísima oportunidad la que tiene el para-badminton de ser por primera vez un deporte paralímpico y estamos todos deseando de participar en los Juegos, así que muchísima ilusión. Supone motivación añadida e ilusión por practicar este deporte. La concentración duró cuatro días y tuvo sesiones de tecnificación y un duro programa de entrenamientos. Pero el plan de concentraciones continuará en junio en Ronda. Luego se llevarán a cabo dos campus de verano, uno en julio y otro en agosto. Todo con el objetivo de preparar bien los campeonatos del mundo de Basilea. Y con la mirada puesta en los Juegos del año que viene para los que será muy, muy difícil conseguir plazas. Estamos en una concentración para badminton que nos reúne a diferentes jugadores nacionales, sobre todo nacionales. Nos viene muy bien para los siguientes torneos. Tenemos el campeonato de España en Valencia y si Dios quiere el mes de mayo en Canadá, un campeonato internacional. El taekwondo español también espera estar presente en Tokio y hasta subir al podio. Por eso ha diseñado otro plan de trabajo cuya última concentración tuvo lugar en Murcia. Estuvo allí todo el equipo nacional excepto el cuatro veces campeón del mundo Alex Vidal. Pero Aitami Santana, Gabriel Amado, Aida Esteve y Dalia Santiago trabajaron de firme en otro completo programa de entrenamientos y sesiones teóricas que duró una semana. Las posibilidades de ir a Tokio son bastante grandes ya que estamos entrenando primero todos los días para ellos. Y la verdad que confiamos, el equipo que tenemos es muy fuerte y en los campeonatos que hemos ido haciendo a lo largo de la temporada y de años anteriores hemos demostrado que podemos estar arriba en el ranking. En realidad la programación de los técnicos incluye concentraciones mensuales aderezadas con la presencia en los grandes torneos internacionales. En el más reciente, en México, Gabriel Amado conquistó una plata y Aitami Santana un bronce. Y luego vendrán el continental americano en Portland, el oceánico en Australia, el asiático en Jordania y un test en Tokio en las mismas instalaciones de los Juegos hasta llegar en octubre a los campeonatos de Europa. Que el taekwondo se haya incluido en unos Juegos Olímpicos me parece estupendo porque es una manera de dar a conocer un deporte que es muy minoritario a día de hoy. Entonces me parece una gran oportunidad que se haya podido incluir en estos Juegos. También el taekwondo paralímpico es muy similar al olímpico. La principal diferencia es que no está permitido golpear en la cabeza ya que todos los participantes tienen discapacidad en uno o ambos brazos y no pueden cubrirse. A falta de dos jornadas, Alicante revalidó su título de campeón de la Liga de Fútbol para ciegos. El equipo levantino derrotó por 4-1 a Sevilla, manteniendo su condición de invicto y acumulando una renta de 8 puntos sobre Madrid y Málaga, que son los que ahora se disputarán el honor de ser el subcampeón. Tras las disputas de la última jornada de la fase regular, quedaron definidos los partidos de la final a 4 de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas, que se disputará a mediados de mayo en Cuenca. Mideva Extremadura terminó en primer lugar y se enfrentará a Il Union Madrid, cuarto, mientras que Vidaideac Bilbao y Amiá Balbacete, segundo y tercero, jugarán la otra semifinal. Tetuán recuperó un título que no ganaba desde hacía 7 años. En el partido clave derrotó a Madrid Más Ideas por 2-0 y se proclamó campeón de la Liga Femenina de Golbol con 34 puntos, dos por encima de su gran rival y cuatro más que Guipúzcoa, tercero. Los tres, más Cataluña, se clasificaron para la Copa de España que se disputará en junio en Sevilla. Canarias desciende y su puesto lo ocupará Sevilla, campeón de la segunda división. Martín de la Puente acumuló dos victorias y un subcampeonato en tres torneos internacionales consecutivos. Primero ganó el de Suiza derrotando en la final a lo andés Rubén Espargaren. Luego llegó a la final del de Cuneo en Italia siendo superado por el japonés Takuya Miki. Y finalmente volvió a imponerse en el de Ber Sheva en Israel con una victoria frente al francés Gaetan Mengüi. Dos deportistas paralímpicos, precisamente el tenista gallego y la triatleta Eva Moral, y dos olímpicos, la jugadora de badminton Carolina Marín y el yudoka Nico Serazadisvili, fueron presentados como embajadores del equipo Toyota. En el mismo acto la empresa japonesa anunció su patrocinio a los equipos olímpico y paralímpico de badminton. Finalmente, será Londres la ciudad que albergará el Mundial de Natación Paralímpica entre el 9 y el 15 de septiembre. El país inicialmente designado era Malasia, pero hace unos meses el Comité Paralímpico le retiró la organización por problemas diplomáticos. El equipo paralímpico español de natación que logró 52 medallas en el Europeo de Dublín, representado por Teresa Perales, Israel Oliver y Michel Alonso, y los esquiadores John Santacana y Miguel Galindo, subcampeones en los Juegos de Pyeongchang 2018, fueron galardonados en la Gala de la Prensa Deportiva que se celebró en Alicante. Además, en el homenaje que se rindió a las grandes damas de la historia del deporte español, estuvo la nueve veces campeona paralímpica Puri Santa Marta. Cifra redonda. Como solo quedan 500 días para la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio, el Comité Paralímpico Español ha lanzado en las redes sociales un vídeo protagonizado por miembros del equipo paralímpico español. Un tipo que ganó 16 medallas en Juegos Paralímpicos, 5 de oro, 5 de plata y 6 de bronce. Un tipo que batió varios récords mundiales, que fue muchas veces campeón del mundo, 123 veces campeón de España, que posee la medalla de oro al mérito deportivo en España y Francia, es sin duda un gran tipo. Es Xavi Torres, una de las grandes leyendas del deporte español, nadador por una elección incierta. No sé si fui yo quien eligió el agua o el agua a mí, pero al final llevamos muchos años juntos y la verdad que estoy muy contento de todo lo que me ha dado y espero poder devolvérselo poco a poco a este deporte tan bonito que es la natación. Xavi nació sin manos ni piernas y desde niño se acostumbró a que le miraran por la calle como un bicho raro. Pero jamás se ofendió por ello, porque tanto en eso como en el resto de actividades de la vida, siempre ha tenido un aliado implacable para sortear todas las dificultades y las discriminaciones. El humor. Para mí el humor es muy importante, intento llevarlo siempre que puedo en la mochila o en la maleta de viaje y yo recomiendo a todo el mundo que se entrene también para aprender a reírse y a reírse de uno mismo, porque es algo que también con la práctica se mejora. Tras una carrera deportiva inigualable, Xavi Torres se retiró en 2012, pero no dejó la natación ni el deporte. Sacando partido de su natural jovialidad y de su excelente don de gentes, ahora da charlas en colegios, empresas e instituciones, colabora en la radio y la televisión y escribe en prensa. Pero sobre todo, ha encontrado un camino natural para compartir con los más jóvenes toda una vida de éxitos y experiencias. Es entrenador del equipo AXA de promesas paralímpicas de natación. Que le acompañara alguien en su camino, en su camino como deportista es tan emocionante o más que vivirlo tú en primera persona. Y para mí es algo muy bonito el estar al lado de los deportistas jóvenes y ayudarles en lo que pueda a mejorar técnicamente, deportivamente, pero sobre todo en la forma de ver la vida y forma de afrontar sus carreras deportivas. Y desde luego, no ha dejado de nadar, aunque ahora para disfrutar, para divertirse, como cuando empezó de niño. Y bueno, la verdad que ahora que ya estoy retirado, me gusta nadar bastante en el mar. Disfruto de nadar algunas travesías en verano y es una manera de matar el gusanillo que te queda una vez te retiras. En todos estos años, Xavi ha recibido todos los galardones, reconocimientos y premios. Pero acaso, lo que más le satisface es el cariño de su gente, de sus vecinos de Baleares, donde se ha convertido en una institución. Quizás al final, eso es lo que queda, el amor de los tuyos. Es verdad que soy una persona muy querida en mi tierra, en Mallorca, en Baleares en general. A mí me halaga porque al final el deporte nuestro ha crecido mucho en los últimos años. Yo empecé a ser una persona conocida en el mundo del deporte hace ya más de 20 años, donde estamos hablando de un tiempo en el que el deporte paralímpico no estaba tan al orden del día en los medios de comunicación. Por eso le doy mucho valor a ese tema de sentirme tan querido ahí en las islas. Pronto se van a disputar en Londres los campeonatos del mundo de maratón, en los que los fondistas españoles siempre tienen mucho que decir. Nos encantará ocuparnos de ello en nuestro próximo programa y de las noticias, y de daros a conocer a otro de los grandes. Paralímpicos regresará muy pronto con vosotros. ¡No nos falléis!